Bueno, Día Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA es muy importante. Es muy importante desde la salud, desde lo social, desde lo científico y desde lo afectivo. Más que nada desde lo afectivo y de eso se trata la historia, Guille, de esta semana en Somos Familia. ¿Por qué? Bueno, la historia arranca en el año 90. Vos sabes bien que en esos momentos recién se conocía acerca del VIH y lo que significaba el SIDA. Y esta es la historia de Silvia Casas que recibe junto a su familia, ella estaba casada y ya tenía tres hijos, a Emanuel. Emanuel tenía 27 días de vida cuando llegó a la casa y tenía VIH. La mamá era portadora y se lo había contagiado. Bueno, en ese momento ellos eran familia de guarda y estuvieron hasta los tres años que se dio la adopción. Con esta situación además que vos decías, ¿no? Socialmente, de lo que era en 1990 tener a un chiquito con HIV, con SIDA. Ellos se convirtieron en la primera familia en la Argentina, que no tenía nada que ver con la patología que por primera vez adoptaba a un chico con SIDA. Bueno, Emanuel Manu, como le dicen, vivió ocho años porque en esos momentos sabemos que los remedios, las medicinas no llegaban a la Argentina de la misma manera que ahora. Y todo el prejuicio que había con respecto al SIDA. Bueno, una vez que Manu falleció, Silvia transformó todo ese dolor en amor y creó la Casa Manu para albergar a otros chicos que tienen VIH. Somos familia. Desde hace ya 16 años, soy la fundadora y actual directora de Casa Manu. Casa Manu, bueno, no es simplemente un nombre o una abreviatura de un nombre, sino que Manu, Manu era Emanuel, ese hijo que me guía desde el cielo. Emanuel fue mi hijo del corazón y se quedó en el corazón. Vivió ocho años. En esos años maravillosos, Emanuel pudo disfrutar de salir, de jugar, de amar, de ser profundamente amado por todos. A pesar de su particularidad, que en esos años, año 90, era tremendamente difícil hablar de ello. Emanuel tenía VIH. Emanuel tenía 27 días de haber nacido cuando, bueno, llegó a nuestros brazos a través de este servicio de Hogares de Belén. Fuimos la primera familia en la Argentina que adoptaba un niño con diagnóstico positivo para VIH, pero que no tenía que ver directamente con la patología, porque ninguno de nosotros tenía VIH ni ninguno de los integrantes de nuestra familia. Estábamos aprendiendo día a día lo que Emanuel nos enseñaba. Y hoy, después de 20 años que Emanuel partió, aún me sigue asombrando ciertas decisiones que tienen muchos preadoptantes, que prefieren estar 10 años en una lista de espera, esperando a ese hijo para ellos perfecto. Y se pierden el valor que tiene ejercer la paternidad, la maternidad, no pensando en esa perfección. Porque hoy, un niño con VIH tiene las mismas posibilidades de vida que un niño que no tiene VIH. Su mensaje fue dejar esta obra, dejar este hogar que tiene 16 años, que es Casa Manu, y por el cual ya han pasado 106 niños y niñas. Todos con una posibilidad de mejoramiento de su calidad de vida, con un pronóstico de vida diferente. Y en muchísimos casos también pudieron partir de acá con una familia. Es un mensaje muy potente. Sí, porque además lo que dice Silvia es que las familias llegan, lo comentaba, y muchas veces está este prejuicio que se tenía hace más de 30 años, en los años 90, con los chicos o los bebés. Pero si se los agarra con esta patología desde muy chiquitos, tienen la misma calidad de vida y la misma esperanza de vida. Entonces ella dice, pasan cientos de chicos. Bueno, ahí veíamos algunas fotos porque no les vamos a mostrar la carita. Los chicos están judicializados y están esperando que los adopten. Que los adopten. Están esperando una familia, son muy chiquitos. Claro, con las terapias combinadas, tal cual indica Janina, la esperanza de vida, el desarrollo. Es como cualquier otro niño. Así que Manu ha buscado la forma de salvar vidas. Qué bárbaro, qué notable. Está en tn.com.ar. Sí, además se pueden contactar con la Casa Manu, siempre les pueden ayudar, poner a visitar a los chicos, hacer donaciones. Y además hay una caminata, una corre caminata que tiene que ver justo con el día de la lucha contra el HIV.